En el periférico 8, a la altura de Mesa Road, alrededor de las 9 de la noche, la policía de Houston respondió al reporte del tiroteo y un accidente automovilístico. Al llegar, encontraron el auto chocado contra el muro de contención y el conductor con heridas de bala ya sin vida. Los informes iniciales indicaron que los ocupantes de dos vehículos intercambiaron disparos en la autopista. Los detectives de homicidios del departamento de policía de Houston lo están investigando. Quieren saber si se trató también de un incidente de ir al volante. El otro vehículo se dio a la fuga.